que bueno que está con nosotros en su programa en contacto con Miguel García. Recuerde que cada viernes de las once en adelante estamos con ustedes presentándoles invitados especiales como el de esta ocasión. En esta vez tenemos la presencia licenciado Sergio Mesa López. Él es presidente del partido Acción Nacional en la ciudad de Tampico. Licenciado, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por invitarme, Miguel. Muchas gracias. También está acompañándonos el periodista Isaac Molina. Él es un compañero que también vamos a hacer el uno o dos ahorita con la entrevista que vamos a realizar con el licenciado Sergio Mesa. Vamos a un corte y regresamos. que bueno que sigue con nosotros. Le recordamos que nuestro invitado especial de este de este programa en contacto con Miguel García es el licenciado Sergio Mesa López. Le recuerdo, él es el presidente del partido Acción Nacional en la ciudad de Tampico. También está acompañándonos el periodista Isaac Molina. Isaac, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Por acompañarnos. Muy bien. Miren, pues primero que nada y antes de empezar quiero decirles que para poder accesar al programa y que lo pueden ustedes estar viendo en vivo como lo estamos transmitiendo de la ciudad de Altamira, acá en el sur de Tamaulipas. Usted puede accesar en la página por internet o el portal que es www.grupolaredaltamira.com. Se lo repito, www.grupolaredaltamira.com. Ahí en esta página usted va a observar en un lado derecho de la página un espacio donde se maneja la cuestión de las opiniones. Ahí usted puede mandarse un mensaje, algún comentario que usted desee con todo gusto, incluso alguna pregunta que usted quiera hacer al licenciado, también con todo gusto se la aceptamos. Si usted quiere tener contacto con nosotros por medio de Facebook, usted puede marcar la dirección que es la red Altamira, así es como estamos en Facebook. Ahí también nos puede ver en vivo y puede mandar algún mensaje por ese conducto. También puede mandarnos algún mensaje por medio de Twitter. Twitter usted puede marcar que el correo es la red de Altamira, Altamira 1, la red de Altamira 1. Cuando usted desea hacer algún comentario o mandarnos algún mensaje por teléfono, usted puede marcar el teléfono 833-2023-194. Ahí también usted puede mandar algún mensaje, alguna opinión o algún comentario al respecto del programa o lo que usted desee, estamos abiertos para que usted pueda hacerlo con toda confianza. Antes de entrar con la entrevista, quiero manejar y mandaros unos saludos de unas personas a las cuales nos están viendo en este momento. Quiero mandar un saludo a Corpus Christi. Allá está la señora Leonorina Rodríguez, ella nos va a estar viendo en este momento y de aquí desde Tamaulipas, desde Altamira, le mandamos un saludo con mucho gusto. También a la ciudad de Macalén, ahí está el señor Jesús Rodríguez, ahí también le mandamos un caluroso saludo y que se mejore porque luego tiene problemas ahí de salud, ojalá le vaya muy bien. Otro saludo es para Arkansas, allá tenemos a la señora Susana Hannigan, también nos está viendo en este momento y con mucho gusto le mandamos un saludo desde aquí, desde México, Tamaulipas, la ciudad de Altamira. Y por último, un saludo también para el compañero periodista que él está en Ciudad Victoria, él es Aníbal Martínez, también le mandamos un caluroso saludo desde aquí, desde la ciudad de Altamira. Pero bueno, vamos a entrar en el tema. Licenciado Sergio Mesa, dirigente del PAN. La cosa apenas empieza, vamos a platicar sobre la cuestión política, la posición que usted tiene ahora al frente del PAN en la ciudad de Tampico. Este, el próximo año, en 2013, tenemos un proceso electoral muy importante, viene la renovación de las presidencias municipales, diputaciones locales. ¿Cómo anda el PAN, cómo anda la política en Tampico en estos momentos? Bueno, apenas empieza, no solamente porque vamos a entrar de lleno a un proceso electoral para el año que entra, sino también empieza porque tengo muy poco tiempo de haber entrado como presidente del Partido Acción Nacional, de tal manera que apenas estamos en la conformación de del grupo cercano que va a trabajar conmigo desde la directiva. Eso no quiere decir de que es, este, estamos empezando de cero. El Partido Acción Nacional es un partido que tiene muchos años, que ha estado trabajando permanentemente en lo que es su vocación, que es la política. Y estamos ahorita en el proceso de que están brincando las personas, las primeras personas que quieren o les interesa ser tomados en cuenta para ser candidatos a presidente municipal y uno que otro que brinca ya también que quiere ser candidato a diputado y otros que empiezan a moverse, que les interesa ser regidor y síndico, de tal manera que se acercan a alguno de los de los, de los aspirantes y pues es en esa etapa. Sin embargo, sí, aún cuando el proceso de, de, de las campañas o pre-campañas es hasta el año que entra, nos hemos abocado el PAN en Tamolipas a tener los candidatos con la mayor anticipación posible. Queremos en el caso de Tampico tener ya nuestro candidato a presidente municipal para el mes de diciembre. Muy bien, muy bien. Eso, eso, bueno, como estrategia política puedo percibir que es una forma muy, muy, este, importante para poder evitar fracturas más adelante. Es tiempo de arreglar las cosas, de hacer los amables y pues como que ustedes pueden tener un, un, un efecto ahí de división, si no lo deciden al tiempo. Sí, la, la diferencia de otros partidos en donde los candidatos son por designación y parte de mi campaña interna para ser presidente de, del PAN en Tampico es, la militancia quiere, ella, elegir quién es el candidato. A diferencia de lo que ocurrió hace tres años, que no tuvo la participación de una contienda interna y de la noche a la mañana dijeron que el candidato es la maestra Magdalena Peraza. Y eso provocó disgusto en la militancia y con sobrada razón porque la vocación del panista y de lo que siempre hemos luchado nosotros es a favor de la democracia hacia afuera y obviamente que tenemos que ser congruentes y buscar la democracia hacia adentro. Ahorita acaba de, disculpe que me interrumpa, hay, hay una situación, precisamente se lo acaba de marcar y no quiero que se pase desapercibido. Hubo mucha inconformidad incluso, pues, en los panistas de mucho arraigo que hubo, que tienen ahí en Tampico con la decisión de Magdalena. La decisión de Magdalena fue algo muy sorpresivo y más sorpresivo fue cuando desplazó a panistas que pues estaban formados y prácticamente estaban listos para ese proceso interno y que tenían, en mi apreciación personal, más derecho, ¿verdad? Más derecho para poder figurar. Ahora, pues bueno, ya se está evaluando el resultado y ¿cómo lo tienen? Usted lo tiene medido esa situación porque es muy difícil tener una posición, en ese caso, con una PRIista, ¿sí? Porque no es ex PRIista. El mismo PRI no la está sacando de la jugada, ¿sí? El mismo dicen, ni reconocen incluso, que aunque esté como presidente municipal, no la están desconociendo como periodista. Eso da la intención o da una idea de que puede haber una inclinación de la maestra para poder hacer el PRI como presidente municipal. ¿No han contemplado eso? Bueno, efectivamente, la inconformidad hubo, con justificada razón, había miembros del Partido de Acción Nacional que querían ser candidatos en esa ocasión. Desde mi punto de vista, este, se pudo haber ganado con uno de ellos, eh, que estuviera al frente, buscando la presidencia municipal por el Partido de Acción Nacional. Sin embargo, a todos nos sorprendió el que hayan, alguien haya escogido o haya decidido que fuera una candidata externa, y más, que pertenece a otro partido político, y muy particularmente al PRI, que pues de alguna manera es que con el partido que más hemos estado enfrentados desde la historia de Acción Nacional. Así se dieron las cosas, ni hablar, eh, ganó la maestra, la maestra Magdalena Peraza. Desconocemos qué tipo de compromisos políticos haya tenido la maestra con, es, con quienes decidieron la candidatura por parte del PAN, a favor de ella, y por lo tanto, pues, eh, desde el punto de vista personal, yo no tengo nada que reclamarle a ella, porque no sea que se comprometió, y si se comprometió algo, si lo cumplió, no lo cumplió. No puedo decir incumplió algo que desconozco que es lo que tiene que cumplir. Simple y sencillamente, desde mi punto de vista, su actuación como alcalde, tiene sus claroscuros, y yo lo veo muy del estilo triista, no tanto del estilo panista. A eso me refiero. Y no nos afecta, porque está utilizando el PAN, está utilizando la bandera del PAN. Bueno, si ella gobierna bien, le va bien a Tampico y le puede ir bien al PAN, porque el PAN la propuso. Si ella, al final de cuentas, eh, la percepción de la gente es de que gobierna mal, pues aparte de ir a mal a Tampico, nos podría ir mal a nosotros. Por eso es importante aclarar, este, que es muy difícil para nosotros como panista y a mí como partido del PAN, eh, irme al cien por ciento con la maestra, porque a pesar de que fue abanderada por el PAN o arropada por el PAN para ser candidata, no hay un seguimiento por parte del partido de su administración, ni creo que ella acepte ningún seguimiento, porque pues ella no tiene ningún compromiso por el PAN, ella no es militante. Y en ese sentido, pues, tenemos que ser muy claros con la ciudadanía. Probablemente haya ciudadanos molestos porque digan, bueno, tú, PAN, me propusiste esta, esta candidata y ahora te está delindando. Y, pues, no nos podemos quitar el golpe de una cierta responsabilidad moral, ¿verdad, sube? Entonces, sí nos preocupa y sí nos interesa que la maestra haga un buen papel en su administración, en lo que nosotros podamos apoyarla para que hagan las cosas bien, no solamente para para beneficio del PAN, sino principalmente para el beneficio de Tampico, tendrá todo nuestro apoyo. Asimismo, si somos críticos nosotros con nuestra propia gente, pues también seríamos críticos con la maestra en lo que consideremos que no está gobernando muy de acuerdo a como lo vemos nosotros los palistas. Platicando con Isaac, precisamente hablamos respecto a la cuestión de de los candidatos. O sea, hay 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 aspirantes por parte de la maestra, o sus gallos, vamos a decir, como también hay gallos por el parte de otro grupo, por ejemplo, hablando del químico, es este y hablando de Hilda, este, hablando de de que son son panistas, pues, al cien por ciento, ¿sí? Y en un momento dado también por parte de 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 la maestra Peraza, yo tengo entendido que también trae ahí ella a sus gallos, exacto. Sí, bueno, es lo que se ha manejado ya desde ese tiempo, que tanto Pérez o sea, que es un director de proyectos públicos, Gerardo, mi señor, que de alguna manera tienen relación con la maestra, y uno se dice que son los gallos de ella, pues, habría que ver o preguntarle si van a hacer caso cuando te diga la maestra, o van a hacer solamente en los principios. O alinearse, ahí, precisamente, es donde yo estoy delumbrando un posible, una posible fractura, que es a lo que me refería. ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas, este, el poder es el poder y el poder, este, pues, muchas veces inclina o desatiende tus intereses o tu disciplina en el momento dado hacia el partido que te crees. En el PRI se ha visto en muchas ocasiones, en otros partidos también, en el PAN. Podrá ser la excepción. Bueno, yo, yo lo que veo es los, ahorita ya son cuatro candidatos, porque de los cuatro que mencionaron, o sea, que es Gerardo Villaseñor, Térez Sosa, por una parte, y que son los que me dicen ustedes que si la maestra tiene cierta preferencia con ellos, más adelante generaré sobre eso, y el químico Salazar y la licenciada Hilda Gómez, se sumó Miguel Pérez. Miren, tanto Gerardo Villaseñor como Térez Sosa, el caso de Térez Sosa tiene ya muchos años militando en la candidatura nacional. Gerardo es relativamente nuevo dentro del PAN. Ellos dos trabajan en el ayuntamiento, y es normal que si trabajan en la actual administración municipal y que la preside Magdalena, se piense que tiene el apoyo de Magdalena Berasa para ser candidatos. Yo no me atrevo a afirmar tal cosa. Yo, sí, precisamente, he practicado con los cuatro, y ya últimamente con Miguel Pérez, nos hemos sentado a la mesa primero en Ciudad Victoria, la última reunión fue el pasado viernes, en el cual queremos sacar lo antes posible el candidato, como se hace rato, para el mes de diciembre, en un proceso que haya consensos, pero no consensos para decidir entre ellos quién es el bueno y a quién van a apoyar entre ellos, sino un proceso en el cual se lleve de tal manera que al final de cuentas la ciudadanía, mediante una votación que le llamamos indicativa, sea la que decide quién es el candidato. Previamente, tenemos pensado hacer una encuesta para que ellos mismos conozcan qué tan bien posicionados están ante la ciudadanía, y ellos mismos, si ven que no tienen muchas exclusividades, se autodescarten de participar cuando haya una votación indicativa. Entonces, de tal manera que si hacemos las cosas bien, de una manera transparente, es normal que si entran cinco, o se pueden subir todavía más gente a concursar, solamente uno va a ganar, y uno no va a perder. Y que tenga más arraigüe. Sí, y cuando pierdes en buena ley, vas a aceptar. Ahora, en el caso de la maestra, que se pueda pensar que apoya a uno de los dos, o a los dos, la maestra, desde mi punto de vista, no tiene mucha influencia entre los militantes hispanistas, para decir, es por aquí, es por acá, porque los que van a decidir quién es el candidato, son precisamente los militantes hispanistas. Vamos a un corte, y ahorita seguiremos con esa influencia, o ese, esa, vamos a decir, o sea, que no va a haber línea, en este caso, la oposición esté como presidente, como presidente del PAN. Regresamos. Ahorita continuamos. No se vayan. Continuamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué se habla bien de usted? Se menciona de que usted es imparcial, o sea, en el caso de la selección, y que en un momento dado, volviendo a lo mismo de esa inclinación o esos gallos que se menciona que la maestra Peraza tiene, entonces, pues, por lo general el que trae el poder es el que manda en un momento dado, hablando de la presidencia municipal. En este caso, ¿es al revés o es al contrario? Se menciona de que esa fuerza o ese poder o esa indicación o posible inclinación hacia las gentes que se participen, porque ya nos ha pasado con otras gentes. Por ejemplo, en el caso de Germán Pacheco, que también fue muy notorio de situación, que su candidatura a Diputación Federal, que hoy es diputado federal, fue una persona que escogió la maestra para que representara y fuera candidato y ganó. Entonces, eso deja ese ambiente, ese ambiente, ¿verdad?, de incertidumbre, hasta qué grado va a influir la mano de la maestra para poder decir las cosas. Eso choca con esa imparcialidad que a usted le están dándonos. Bueno, yo voy a especular un poco. Yo diría que es al revés. A la maestra, de alguna manera, llegó con la fuerza de algún grupo interior dentro del Partido Nacional. Y yo lo vería más como que Germán Pacheco pertenece a ese grupo que trabajó para que la maestra fuera candidato. Entonces, es normal que, ahora sí, como un sentimiento de solidaridad dentro de ese grupo, pues apoyen unos a otros para que sean los candidatos dentro del partido. En ese tiempo, el partido se manejaba por medio de una delegación, los diferentes grupos dentro del PAN, grupos y subgrupos, y bueno, se hace una telaraña ahí que no es fácil de entender. De alguna manera, tenían secuestrado también la dirigencia en ese tiempo del Partido de Acción Nacional en Tampico. Y como bien lo dices hace rato, en el sentido de que tengo fama de ser imparcial, bueno, es que yo tengo 42 años en el Partido de Acción Nacional, no pertenezco a ningún grupo, y la verdad no me siento para tener una voz dentro del PAN, la necesidad de pertenecer a ningún grupo. He tenido la oportunidad de tener algunos, he sido presidente del comité directivo varias veces, en ocasiones totalmente de comunidades a las actuales, y un par de veces de diputado federal. Entonces, de tal manera, pues uno tiene su propia forma de pensar, su propia forma de ver las cosas, y me atrevo a decir que soy muy, muy panista en ese sentido, y que a través del tiempo he visto o vi desviaciones dentro de las mismas dirigencias del Partido de Acción Nacional. Yo regreso para reencauzar, y si habíamos perdido cierto sentido democrático en el interior del partido, reencauzar a ese sentido democrático. Y en ese tenor, bueno, pues a mí no me puede acusar nadie de que estoy apoyando a un candidato respecto a otro. Sinceramente creo que los candidatos que están buscando, que son aspirantes a ser candidatos, yo los veo con los suficientes tamaños para ser buenos candidatos del partido, todos ellos. Evidentemente hay unos que quizás sean mejores que otros, o bien están mucho mejores posicionados con la sociedad. Que al final de cuentas el posicionado es el que va a quedar, como lo mencionábamos. Ojalá, porque puede darse el caso que no sea así, ¿verdad? Sí. Hay muchas variantes, o muchas, pudiera darse el caso que a lo mejor el mejor posicionado no sea más capaz que otro que no está bien posicionado. Hay muchas variantes, y eso pues, uno podrá tener su opinión, y yo en lo personal me la guardo, porque no quiero tampoco incidir en nada de eso. Y yo repito, la maestra podrá tener preferencia o solidaridad o nudo o dos de los aspirantes. Pero hasta ahí, no creo que tenga mayor influencia en quienes vayan a decidir quiénes son los candidatos. Por eso a mí, por ese lado, no me preocupa. De hecho, pues en la pasada administración, el comportamiento de la maestra fue un poquito raro, porque como que decía, ya ni le mueva a Peña Nieto, va a ser el presidente de la República. Pues evidentemente, como panistas, pues te molesta mucho que una persona que llegó a la presidencia municipal arropada por el PAN, haga ese tipo de manifestaciones cuando estamos en plena campaña, ¿no? Y de alguna manera, también hubo algunas declaraciones que, pues sí, quiere mucho a Germán Pacheco, pero como que también tiene su corazóncito con Fernando Azcárraga, que es el candidato del PRI. Entonces, esa ambigüedad existe, y por eso es que la militancia no le interesa lo que opine la maestra, porque hay cierta molestia por ese tipo de gestos. Entonces, ¿van a tener mucho cuidado con la maestra? Porque va a haber la posibilidad de que, ¿por alguna realidad puede manipular algo adentro del candidato? No, es más, yo le considero su derecho de, si quiere tratar de influir en la opinión de los panistas, adelante, como lo puede tener cualquier ciudadano, pero hasta ahí. De ahí a que, como digo yo, tenga un peso específico, ¿no? Ahora, el incidir, si está dentro de lo normal, y si va a convencer a una persona que tiene la libertad de escoger, bueno, es totalmente libre. No, no, yo no veo un peligro a la gente. Bueno, vamos a suponer que no es por la cuestión de candidatos. Pero, ¿qué tal si apoya con algunos recursos a los candidatos del PRI? No, porque es válido también, ¿verdad? Pues, si es de su bolsillo, es válido y hasta cierto límite, ¿verdad? Si es con recursos del municipio, no se vale para ningún partido, para ningún candidato. Pues ya puede ser, ¿eh? Sí, sí. No hay que descartarlo. No, no, sí puede ser. Y lo podemos ver ahorita, los programas sociales que está desplegado el gobierno del Estado, que, digo, qué bueno que están ayudando a la ciudadanía, y sobre todo a los más necesitados, ¿verdad? Y yo pienso que toda esa cantidad de dinero y toda esa cantidad de apoyos que está haciendo el gobierno del Estado en Tampico, Medero, Altamira, se debe gracias a que la ciudadanía votó por el PAN. Porque si no hubiera votado por el PAN, pues ni les interesa. Sin embargo, tienen pánico de que el año que entra les pase lo mismo y los arrollemos en la votación. Entonces, de tal manera que están trabajando doble o triple o cuatro jornadas, y están aventando más dinero de lo que me han pensado aventar, gracias a que los panistas votaron por el PAN. Si hubieran votado por el PRI, no tendrían esos recursos y esas ayudas. Por eso es que, gracias a que ustedes votaron por el PAN, es que están recibiendo sus ayudas. Precisamente hoy, hoy tiene una gira, precisamente aquí por Tampico. En plena campaña. Bueno, es parte de la estrategia que ellos están utilizando también. Vamos a, quiero comentar a Isaac, respecto a la cuestión de, mencionabas algo de Germán Pacheco. Ah, pues sí. Atendiendo el comentario del día de hoy, hace rato, de que ustedes no creen que la maestra tenga su gallo, en el caso de C. de Rosa y Ferraro Líder. Sin embargo, ya sucedió anteriormente, eso se decía de Germán Pacheco, que era el gallo de la maestra, había ciertas dudas, que finalmente, pues resultó cierto, ganó y hasta un ramo de flores le llegó a la maestra. Entonces, estamos en un caso parecido. Sí, pero, mira, Germán no ganó por la maestra. Este, es como decir que el candidato a diputado federal por Madero, al Dama y al Tamir ganó por la maestra. Digo, hay un fenómeno muy especial, y este, tampoco se debió al gran trabajo que haya desarrollado o desplegado el PAN. En Tamaulipas, un fenómeno, se dio un fenómeno en que la gente no estaba de acuerdo con la forma de gobernar de los turistas en los últimos sexenios, y muy particularmente por la relación de esos gobernantes con la situación de inseguridad, y bueno, con una manifestación desde el punto de vista de hartazgo, ¿verdad? Y a lo mejor, de alguna manera, también de apoyo a la campaña, en ese sentido, que hizo el presidente de la República. Que sí, hay que considerar que cuenta también el trabajo de los candidatos, sí, pero realmente es un fenómeno muy especial que cada quien puede tener su opinión. Y que se vio en tono, tamo, linda, ¿no? Sí, sí, pero a lo que voy, no, Germán no ganó porque la maestra le echó los kilos y... Yo creo que sí, pero también hay que recordar que durante la campaña le hizo ojitos a Fernando Escarra. ¿Pero de aquel mundo a ese, este...? No más a Fernando Escarra, ¿no? Y no más a Fernando Escarra. Sí, en una ocasión, sí, casi, casi como diciendo por aquí. Pues Germán, bueno, pues aguantó callado porque no le quedaba otra, ¿verdad? Pero, este... No tengo mis dudas si realmente hacia afuera lo haya apoyado, pero a pesar, vamos a poner que lo apoyó o no apoyó, yo creo que el grueso de los votos, o la razón por la cual se votó por el PAN, fue por otras razones diferentes. Pero al menos, pues ya, mucha gente en Tampico, palistas y no palistas, ya tienen la filiación, al menos contérico, pero algo de que Juan de la Maestra... Bueno, yo, yo, yo te digo, yo no podría, yo no podría... Como son especulaciones, yo no quiero cargarme a favor de una cosa u otra, ¿verdad? Porque puedo ser injusto al decir sí y a lo mejor no. Incluso, se habla, aprovechando que se está tratando de este tema, de que ellos dos se van a unir para tratar de ganar la candidatura y que quede en ellos dos. Y también se habla de que se enfrenten, ahora ya se sacaron una fórmula invencible, de que el tío y el tío y el tío también se van a unir. Entonces, también, ¿qué nos puede comentar? Bueno, son meras especulaciones. Realmente, hasta que se dé, no podré opinar en ese sentido, porque no tengo algo algo concreto, ni oficial, ni ellos me han manifestado nada en ese sentido. Las reuniones que hemos tenido, ellos se mantienen firmes como candidatos. El tío y el tío y el tío y el tío tiene mucha ascendente en la militancia. Pues, digo, si los cuatro están lanzando y saben que nos va a decidir la militancia, pues los cuatro se sienten con la suficiente fuerza, ¿verdad? A lo mejor uno puede vislumbrar, creo que tiene más fuerza que el otro. Sí, pero eso ya mejor lo decidiremos o lo sabremos hasta el día de la elección. Si es que llegan los cuatro a la elección, vamos a ver también la intención. La intención es sacar candidato a unidad. Sí, sí, sí. Esa es la intención. Sacar candidato a unidad y que tenga posibilidades reales de ganar. Por eso es el sondeo que nos es previo a toda esta cuestión de cara a uno de ellos. Así es. Yo le quiero hacer una pregunta obligada. Esta pregunta es precisamente, la hemos hecho con otros invitados, cada uno le ha dado su punto de vista y yo quisiera que le ha dado su punto de vista suyo. Respecto, ¿qué pasó con el PAN? ¿Por qué ganó prácticamente todo Tamaulipas? Bueno, efectos, o que usted base Tampico, bueno, ya Tampico dado los antecedentes palaces que tiene, pues eso se puede justificar. Pero hay muchos distintos que prácticamente barrieron. ¿A qué cree usted que se le dio? O sea, a su punto de vista. Yo creo que lo que pesó en el ambiente fue el ambiente de inseguridad que vive el Estado. Pienso que, de alguna manera, la ciudadanía reconoce los esfuerzos de este gobierno federal en ese sentido y creo que tiene la percepción de que los gobiernos de los estados y particularmente Tamaulipas no precisamente apoyaron ese programa y si no apoyaron los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, pues simple y sencillamente no vas a tener el resultado que esperas. Yo pienso que sí hay la sensación de parte de los tamaulipecos de que no solamente no hicieron nada las pasadas administraciones del gobierno del Estado de Tamaulipas que son de origen turista, sino que tuvieron una amplia colaboración para con el crimen organizado. Entonces, toda esa molestia, todo ese hartazgo, viendo el dolor que han tenido muchas familias tamulipetas que son víctimas, somos víctimas, algunos de una manera directa porque han perdido un familiar o lo secuestraron o lo están extorsionando o no puedes abrir negocios porque luego te perjudican en tu patrimonio. Todo ese ambiente de miedo que están viviendo en Tamaulipas, pues tuvo algo que ver como diciendo, bueno, yo voy a favor de este, que al menos en este terreno está haciendo por mí y en contra de esto que representa por lo que no hicieron o por lo que colaboraron con aquellos que no están haciendo daño. Hay que ver también la situación con Oscar Pérez Iguanzo, un Tomás Gaby, que no tienen la situación que están ahorita. Vamos un poco ahorita y seguimos con ese tema. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros Pues la plática se está poniendo más interesante El licenciado Sergio Mesa López Presidente del PAN En la ciudad de Tampico Hablamos respecto a los factores Que pudieron haber influido En el proceso federal pasado Respecto a que prácticamente Tamaulipas se pintó de azul Sería interesante Ver su punto de vista Ya hubo algunas posibles causas Que hayan originado esa situación Pero también no hay que olvidar Un efecto Oscar Pérez de Juárez por ejemplo Un efecto Tomás Yarrinton Un efecto Eugenio Hernández Flores Que son una situación legal muy comprometida Y que incluso Hay por ahí quien apuesta Que hasta el último minuto O el último segundo Del presidente saliente Felipe Calderón Hay unos que aseguran Que pueden ser detenidos Para así ya Concretar O cerrar el círculo De todo eso que se ha hablado En los últimos meses Sobre todo durante el proceso electoral Que también siento En mi apreciación Que influyó de suerte a Madrid Sí De hecho Mi percepción es de que La fama La fama de Eugenio Hernández Y de Tomás Yarrinton Ya estaba antes De que ya supiéramos De que había investigaciones Y que Nos estaban buscando Para orden de presentación Ya últimamente Creo que ya se habla De alguna orden de presentación En contra de Yarrinton Este Todo eso que estaba en el ambiente Incluso yo en el electorado Aún Y repito Esa fama ya la tenían Esa fama ya la tenían Entre los tamboripecos De que Pues tenían relaciones peligrosas Sobre todo ellos dos De alguna manera Dentro de la fama pública Pues se dice que se inició Ese proceso Desde Un sexenio antes Con Cabazos Lerma No tan fuerte quizá Como Como se dio Como Con Eugenio Hernández Y Yarrinton Eso Y en la zona Pues se incluyó Lo de Ferenice En Guanzo Definitivamente Solo está detenido Pero es en Guanzo Hasta donde tengo entendido Si está en un hospital Detenido Entonces Está en consideración De dedicado a salud Todavía Creo que por ahí Por eso fue la causa De que lo hayan De que lo han trasladado Eso es lo que dicen Yo creo que Al menos en la zona Que ustedes Tienen Lo que le corresponde Al municipio Campico Yo creo que Independientemente Del defecto Tomás El defecto Eugenio Los dos Pero es en Guanzo Uno desarmar prácticamente Al PRI Ahí en ese municipio Así es Así es Así es Ahora Como en este caso Este Pues prácticamente Yo Volviendo al comentario Respecto a mi apreciación Yo le veo muchas posibilidades Nuevamente A que el PAN Pueda Este Sacar El próximo proceso Tomando en cuenta La naturaleza Política De Tampico Pero ¿Qué va a pasar? ¿O hasta dónde puede influir Una dirigencia nacional Como se presume Que influyó Por Magdalena Peraza ¿Hasta dónde puede influir? ¿Ustedes aceptarían Otro candidato Que no fuera de su partido Que le pasó Por ejemplo Este De Magdalena ¿Ustedes lo aceptarían? La La dirigencia nacional Yo creo que De alguna manera Aprendió Aprendió la elección Porque El PAN Perdió rotundamente A nivel nacional Estamos hablando De más de 2 millones De votos Que tuvimos de menos Respecto a hace 6 años Y quiere decir Que pues algo No se hizo bien Y dentro De las cosas Que no se hizo bien Fueron decisiones Populares Dentro del PAN En donde Rompiendo La tradición Democrática Que veníamos viviendo Hubo muchas Muchas candidaturas Que se erigieron No desde abajo Hacia arriba Sino desde esa dirigencia Y ahí están Los resultados En el caso De Magdalena Fue una Situación similar Donde La decisión Fuera mera Pues quizá Fue de un grupo De aquí De Tampico Y de Tamaulipas Pero al final De cuentas La decisión Recayó A nivel nacional Y fue una decisión Una decisión Equivocada La militancia En este momento No creo Que acepte Una imposición De esa naturaleza No creo Que esté En el ánimo Del Comité Ejecutivo Nacional Hacer una Situación De esas Las pláticas Que hemos Sostenido De unidad Y sacar Un candidato Desde el mes De diciembre Y establecer El proceso Nos lo dejaron A nosotros Y nosotros mismos Determinamos O sea Los aspirantes Y junto conmigo Determinamos Que sería Primero una encuesta Para ver Que tan bien Posicionados Y después Vamos a la Indicativa Y el Comité Ejecutivo Nacional Dijo Adelante ¿No se han puesto Ustedes a pensar Que Magdalena Peraza Haya sido O es El arma Secreta Del PRI Podría ser Pero Yo creo Que el arma Secreta Del PRI Tenemos Manera De desactivar Porque O sea Es mucha Tensión Que se le Estarga Tampico Es mucha Tensión Del gobierno Incluso Usted la acaba De mencionar Precisamente Ya no tanto Altamira O Madero Aunque tengan Su interés También Pero me refiero Específicamente Tampico Prácticamente Espanista 100% O al 90% Vamos a decirlo ¿Verdad? Sí Pero la atención Que tiene El gobierno De estado Hacia Tampico No es tanto Por Magdalena Desde mi punto de vista Sino es porque El gobierno De estado Quiere recuperar Para el PRI La plaza De Tampico Y como yo decía Hace rato Bueno Gracias a que Los panistas Tampiqueños Perdón Gracias a que Los ciudadanos Tampiqueños Son panistas Es que Quieren venir Con muchos recursos A tratar De convencer Que se vayan Para otro lado Pues sigan Pensando Como panistas Y va a haber Más recursos Todavía Pero La verdad Yo si veo Primero La ciudadanía Del pan Es No ya No podemos decir Como hace muchos años Que era casi Totalmente triste Ya ha habido La alternancia Un par de ocasiones Este Yo me atrevo De decir Que cuando fui Candidato En el 98 Pues la ganamos Más que Ganarle Ganar una elección En las elecciones locales Tienes que noquear Más Y sobre todo En aquella época Todas las autoridades Electorales Son Son Priistas Y te manejan Las cosas De tal manera Que te pueden hacer Trampa Te la van Y ahorita En esta ocasión Pues tenemos que estar Muy abusados Y si queremos ganar Pues no vamos a poder ganar Si con una diferencia De mil o mil Con mil votos Aunque no la voltean Tenemos que tener Una diferencia De votos Muy grande Para que por más Que quieran voltear No les alcance La trampa Para volteárnoslo Y este Y como Te digo Ya es una Ya es una ciudadanía Que ha aprobado Administraciones municipales Panistas Priistas Y esta Esta híbrida Y la verdad Es que yo creo Que con Cuando gobernó Arturo Elizondo Y este Y Diego Alonso Y la cosa Pues le fue bien A la ciudadanía Le fue bien A la ciudad Este Y eso lo recuerda Los ciudadanos Habrá que ver ahora Los nuevos ciudadanos Los jóvenes Que votaron Pues como nos ven Ellos no conocieron La época Ni de Diego Ni de Arturo Elizondo ¿Verdad? Bueno pues hay que trabajar Sobre los jóvenes Y convencemos A que voten Por la zona nacional Exacto Aún así Hay riesgos De que La Marietta Peda Bueno Yo le tengo Más riesgo A algunos Panistas En el interior Que puedan Dividir al PAN Porque la verdad Es que Que bueno Fuera que todos Muchas veces Jaláramos Para la misma Para el mismo lado El hecho El hecho De que existan Grupos Pues es algo Que no es a favor De la unidad Del PAN Este El hecho De que algunos Piensan De que Los candidatos Deben de elegirse Por 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 una minoría Para escoger Al mejor Este Como si hubiera Grupos De iluminados Pues no es No es la Este No abona Nada A la unidad Entonces yo le veo Más riesgos Hacia el interior Del Hacia el interior Del PAN Que hacia la propia Magdalena Peraza Ahora Una cosa Es ya El El Influir En el interior Del PAN Para sacar Nuestros candidatos Que yo estoy seguro Que va a ser Democráticamente Y por Decisión De los De los Militantes Ya cuando estemos En la constitucional Si no sabemos Si Si el ayuntamiento De Tampico Se vaya A Así como lo está Haciendo el gobierno Del estado Se vaya A abocar Totalmente A apoyar A los candidatos Del PRI Eso es algo Que no lo sabemos No nos vamos A dejar Ya en su Momento Denunciaremos Lo que tenemos Que denunciar Porque no se vale Desviar recursos Públicos A favor de ningún Partido político Ni de ningún Candidato Y aparte Pues estamos Acostumbrados Hombre Estamos hechos Para la lucha De contra Contra todo Y a veces Hemos salido adelante Y a veces Pues no Pero estamos Acostumbrados Y aunado A que ya hay Una ciudadanía Tan pequeña Y del sur De Tamaulipas Mucho más Madura Y que por más Que le regales Y por más Que le presiones De todos modos Tienen decidido Por quien van a votar O sea Los ciudadanos Cuentan Y ahorita Los ciudadanos Son Mucho más Conscientes Más maduros Y más libres Actualmente Que lo que hace 10 años O hace 20 Entonces Independientemente De lo que quiera Hacer Todo va a recaer En la conciencia De los políticos En la decisión De quien es El candidato Sí Ahora Ya hacia afuera Bueno pues ya Como dices tú La maestra Podría influir Pero estamos Medias especulaciones ¿Verdad? Porque no podemos Hablar del futuro A lo mejor la maestra Se muestra De una manera Respetuosa Y no se mete A favor de nadie Digo También hay que Se habla de un pacto ¿No? Hay una relación Ahí De Entre panistas Con ella ¿No? De un pacto ¿No? Donde dicen Bueno Suponemos No voy a meter La mano Para influir Bueno En primer lugar Es Digo Hacia afuera Es su obligación No meterse Más allá De sus derechos Ciudadanos Este En ese momento Que digas Hay un pacto Con ella ¿No? Digo El único pacto Que pueda haber De relación Con la maestra Y el pan Pues es De gratitud De parte de ella Porque el pan La puso Y Un compromiso moral De gobernar bien Algo que nosotros Nos gustaría Que la maestra hiciera Y que desde el punto de vista De nuestro No está haciendo Es Creemos que En su gobierno Municipal Le falta Transparencia Y hay mucha opacidad Nos gustaría Que Las obras Este Que está haciéndose Con recursos Económicos Del ayuntamiento Se liciten Y que se saquen Los mejores precios Y que se hagan Con la mayor calidad Posible Y que toda esa Información La tengamos Todos los ciudadanos Y también Las compras Ha sido opaco En ese sentido Y eso es algo Que a nosotros Los panistas Nos preocupa Porque el estilo De gobernar Del pan Es de ser Lo más transparente Por Chile Y no por gracia De los gobernantes Sino porque es un derecho De los ciudadanos Eso es lo que nos preocupa Hay dos aspectos De la administración Municipal Actual Que le reconocemos Que ha hecho bien Y que bueno Hay regidores Panistas Que no han Alzado la voz Todavía Y señalado Esas situaciones ¿Por qué? La verdad Es el porqué En este momento Puedo decir Que es decisión Ha sido decisión Personal De ellos Lo cual No justifico Y no Estoy De acuerdo Puedo entender De que Ellos Este Ellos Ellos llegaron A ser regidores Por decisión También popular O por compromisos De grupos Y no son regidores Porque hayan emanado De una base Panista Y de alguna manera A lo mejor Ellos no se sienten Muy comprometidos Con el pan Sin embargo Ahora que tomé Posición Muchos de ellos Se han acercado A mí Están interesados En Trabajar Con En función De grupo Conforma A los intereses De El partido Acción Nacional Y ya bajo No una línea Sino una Más o menos Una guía De que es lo que queremos Ellos realmente Habían estado Trabajando Solos Sueltos Hasta donde yo sé El partido No se había acercado Gran cosa Para ponerse de acuerdo En muchos puntos Entonces de alguna manera Yo justifico Pues que ellos Se sintieron A lo mejor No precisamente Muy respaldados Por el pan Sin embargo Pues esa situación Va a cambiar Va a cambiar Y yo les aseguro Que la actuación De los regidores De acción nacional Va a ser mucho Mucho más Proactiva Y mucho más Encausada Hacia lo que nos interesa El pan Que es la defensa De los ciudadanos Tampiqueños Fomos un corte Fomos un corte Y regresamos No se vayan Tampiqueños 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 Qué bueno que sigue Con nosotros Les recordamos Que estamos en contacto Con Miguel García El invitado de hoy Le volvemos a repetir Es el licenciado Sergio Mesa López Es el presidente Del pan En la ciudad de Tampique Isaac Le pido Hacer una pregunta Respecto A esa misma situación Política ¿De qué le toca? Pues sí A veces uno Como periodista Alta a cabo Está viendo Situaciones Que quedan A un lado De las semanas Y bueno Quiero comentar Un caso muy particular Al licenciado Sergio Mesa De la regidora Echelico González De la regidora Panista Me acuerdo Que en varias Sesiones de Sanito Que me ha tocado Estar presente Cuando hay cuestionamientos O a la maestra Peraza De la regidora Echelico En la que sale A la posición De la alcaldesa Es válido Pero Últimamente En un susto En la fiesta De 16 años Se la organizó Un perrito De la regidora Y ahora Le pregunté Yo ayer O ayer Me dice Que si iba A tratar De buscar La candidatura A la diputación Local De Urbano Pues es algo Unas situaciones Muy raras Que te dan ¿Qué nos puede comentar A respecto Bueno yo no sabía Que ella Pretende Buscar la candidatura De acción Nacional Para diputada Aquí en Tampico Pues es su derecho Ya tendrá que ganarse La voluntad De los De los Panistas Y es una manera También De medir De parte De los Panistas Este El trabajo De ella ¿Verdad? Porque si te pones En el aparador Y te quieres mostrar Tú como una buena Carta Pues lo primero Que van a analizar Es Tu trabajo Y Tiene el derecho Si quieres ser Candidata O aspirar Tiene todo el derecho Hay otras personas Que también Han levantado la mano Y seguramente Se van a Se van a sumar más Este Yo si creo Desde mi punto de vista Que en las diputaciones O highlight Tengamos Buenos candidatos Una para ganar Y otra para que hagan Realmente un buen papel En el Congreso del Estado Preparados Y que hagan un buen papel En el Congreso del Estado Porque Oigan Te confío Precisamente Es uno de los problemas La preparación De las personas Que van a representarlos Porque De nada sirven De que ganen Si van a estar sentados Ahí nada más Haciendo otras cosas Que no le corresponden Porque no tienen La preparación Además Debemos de tener O sea En cuenta La importancia Del papel Del Congreso Es De los tres poderes Es uno de ellos Y es Muy importante Yo si fuera Dirigente Estatal Del PAN Mi tarea Primordial Sería Tratar de ganar La mayoría Vaya en el Congreso Para el próximo Trienio Yo a lo personal Le daría hasta Más importancia A buscar Los mejores Hombres Y mujeres Que vayan Al Congreso Preparados Para tratar De tener La mayoría Porque si llegamos A tener mayoría Aparte de De manejar Un Uno de los Poderes Del Estado Pues tienes Prácticamente Un P Adentro Para aspirar En serio A ganar Gobernatura Y realmente Y no solamente Que sean Candidatos Bien preparados Sino De una gran Solvencia Moral Porque Tristemente Yo recuerdo Que en el Estado De México Cuando Peña Nieto Fue Gobernador No tenía mayoría En el Congreso En el Estado De México Que fue lo que hizo Pues Sobornó Compró A algunos Diputados Del PRD Y del PAN Y con eso Se hizo mayoría Entonces Necesitamos también Gente de Solvencia Que aguanten Los cañonazos 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 No a 50 mil pesos Que digan no Que digan no Y realmente El trabajo Importante Del Congreso Pues ahí lo tenemos En el tipo De leyes Que tenemos En la revisión De las cuentas Tanto en los gobiernos Municipales Como en los gobiernos Estratales Y una serie de cosas Que si ahí Se discuten Y se aprueban Hay una situación Estoy hablando Hacia el futuro Político De los cambios Que vienen De presencia Municipal Que es la que sigue Y la que sigue Se habla De que hay Una posibilidad O hay muchas posibilidades Incluso que el terreno Esa tan fértil Políticamente Hablando En el aspecto De que Ustedes tienen Un candidato Un candidato Que se ha ido perfilando Todavía todo este tiempo Sobre este senador Y que se habla Con un posible Candidato fuerte Para la próxima Gobernatura Se llama Francisco Javier García Cabezal ¿Qué tantas posibilidades O qué tanta fuerza Política Le van a ustedes A ver el estado Yo en este momento Creo que es el Panista Mejor posicionado En el estado Sin embargo Este No puedes descartar Que en el Inter Surcan otras personas Puede ocurrir Puede ocurrir Que haya Uno o más Presidentes Municipales De acción nacional Que hagan un Magnífico papel En su ciudad Y puede ser Una ciudad importante Como Laredo Reynosa Matamoros Tampico Por decir Y que la gente Voltea a ver Y va Caray Pues esto también Tiene tamaños Para ser candidato Gobernador Y agarre Su luz propia O sea Todavía Estamos Pero en ese momento Yo en lo personal Que veo Mejor posicionado De todos Esa Pero de que Pueden surgir Otros gallos Pueden surgir Y ojalá Hay otros gallos Ahora ¿Qué tan saludable En este caso Uno mencionaba Oye Que el PRI Va a hacerse muy afectado Se detiene Al tomar llanto Volviendo con ese punto Para el efecto Que pueda tener Para próximos procesos Porque eso Pues va a quedar En la mente De la gente ¿Qué tan saludable Es que sea detenido Por un presidente Banista O qué tan saludable Es que lo sea Liberado O que sea Detenido Por un presidente Banista Pues Si no lo llega A detener Este Porque ya faltan Pocos días Del gobierno De Calderón Y si lo llega A detener El gobierno De Peña Nieto Pues le suben Los bonos A Peña Nieto Realmente Nosotros recordemos El famoso Quinazo ¿No? Que vino Una forma De De legitimarse Por parte De Salinas De Gortari Con una elección Totalmente cuestionada Vino Pero yo Para que no te me vayas Aquí están las armas Y aquí está este homicidio Y le inventaron Ahí todo un expediente Y lo quitaron Y el otro Pues Y hasta la cárcel Lo metieron Un buen rato Y con eso Salinas Pues se levantó Ante cierto sector Y ya después Le pegó A otros líderes Obreros Sobre todo De la frontera Y ya más adelante Diego Navarro En fin Este señor Peña Nieto Ante la sociedad Está muy cuestionado Su partido Respecto a La situación De violencia Que estamos viviendo Por la pésima actuación En el sentido De sus gobernadores Y muchos Muchos de De los gobiernos O sea De altos políticos De aquellas épocas Pues una forma De demostrar Que si realmente Es Algo diferente O no O no tiene nada Que ver Con relaciones Peligrosas Con estas gentes Pues es el Seguir aparte Aparte de seguir La campaña De Este De Calderón Con ciertos Si quieres tú Ciertos cambios Ciertos matices Pues que siga adelante Tras gobernadores Que hayan estado metidos ¿Qué pasa si en el tiempo De Yarrington Detienen a Hernández Detienen a A este A Yarrington Y se van Tras otros gobernadores Que en este momento Sabemos que estaban metidos Pero que todavía No tienen proceso Pues se dan levantón Es una oportunidad Pero ¿Tendrán los tamaños? Ay sí Yo lo sé Vamos a ver Que nos faltan pocos días Pero como dice Como los partidos De fútbol No se acaba Hasta que Hasta que se acaba O de béisbol También En este caso Yo creo que sería Este Pues poner mucha atención A esto respecto ¿Quién es el que se puede llevar En este caso La atención Y esa Y esa Vamos a decir Fama El momento dado El que sea El que lo vaya a detener Si es que lo detienen Porque También hay que ver Que si no lo detienen En un próximo sexenio Pues se convierte En un cómplice En un momento dado Y eso ya lo ofrecería También Aunque lo buscan Pues si no lo encuentran Ya la gente Empieza a dudar Es una papa caliente Que le queda O si lo detienen Y resulta después De que demostró Su inocencia Y que eran En las posiciones falsas Pues también Como que no fácilmente Deja convencido A la gente Así es Claro Yo soy la opinión Que la justicia Debe aplicarse Conforme a las pruebas Que tengas Y no Y no En base Vas a condenar a nadie En base a la opinión pública Tiene que haber Un juicio Justo Otra pregunta Le quiero hacer Es respecto A la cuestión De que también Previo a su salida Este Felipe Calderón Este Pues mandaron La reforma A la reforma laboral ¿Verdad? Entonces ¿Qué efecto puede tener También Para ustedes Como partido? Yo creo que Positiva En la medida De que Una vez que empiece A funcionar la ley Y empiece A rendir frutos Entonces ya vendrá El reconocimiento Ahorita podrá haber dudas Oye Perdimos los derechos O sea Hay muchas dudas De los ciudadanos De los trabajadores Es una ley Que fue hecha En 1970 En tiempo De Díaz Ordaz Yo creo que Ya vivimos en México Totalmente diferente ¿Verdad? Pero La mejor forma De probar La eficacia Y que tanto sirve O no sirve Una ley Pues es a través Del tiempo Y yo creo que Esa ley A través del tiempo Desde mi punto de vista Va a rendir frutos Y va a haber Un reconocimiento A este Pues a este A Calderón Que es el que la propuso Y por qué no También a todos Los que participaron En que saliera Adelante la ley ¿Qué pasa Si tiene Si llegara a tener Efectos negativos Bueno Pues a cargar Con la responsabilidad De que Mandaste un mal proyecto Independientemente De que El ejecutivo Fue el que La inició La corresponsabilidad De todos los que Participaron Pues son corresponsables Y también Hay que darles El mérito De los que apoyaron Y el mérito De los que La enriquecieron El trabajo De todos Al parecer Creo que ya Hubo ahí Una Una Este Una Puebla Si O sea Ya vemos Un México Diferente Antes de decir El presidente Cuando al día Sordaz Presentó La La nueva ley Federal de trabajo Nosotros nos enteramos Que la aprobaron Y se acabó Pero no hubo La discusión No hubo esto En las cámaras A lo mejor No hubo Previamente A las cámaras Porque También Aunque Aunque era No omnipresente Si no era muy poderoso El presidente En ese tiempo De todos Tenía que llegar A acuerdos Con los diferentes Sectores De grupos De poder Para hacer Real Los canes Aparentemente La reforma Viene bien A mi punto de vista Yo creo Que Va a tener Mucha ventaja Yo creo Que va a ser Más Más Este Legal La palestación Laboral Este Ya no va a estar Tan inclinada Como se decía Que se Estaba A la que De 1970 Que la tiene Pero creo que Está bien presente De 1930 A 1940 También O sea Muy vieja Pero bueno Ahora ya aplicándola Este De esta manera Yo veo Un sector Del gobierno Hablando De una CTM Por decir Que en aquel tiempo Era una de las más Poderosas Que existían Y que ahora Está multifraccionada Está sin cabeza Está Aquellos viejos líderes Que prácticamente Tenían el control Político Este Para Penir Y hacer Y deshacer Y Y posicionarse De 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 Porque Porque Ponían Su Cuota Precisamente De Poder Ahora yo La veo Fraccionada Y con esta Reforma Yo siento Que de una Otra Manera Van a Van a Poder Capitalizar Mucho Voto De Obrero En este caso Para Partidos Sí Y además El Obrero Pues O sea La Transparencia Sindical Y La Revisión De Cuentas Pues Eso A lo mejor Perjudica A los Líderes Están A los Líderes Pero es para beneficio de los propios trabajadores ahora hay que ver una cosa también tomando el punto del salinismo, cuando Salinas entró como presidente lo primero que hizo fue desarticular a aquellos viejos líderes, tanto en la educación como en Carlos, en el club barrios que bueno, pusieron al restero en Dios, están peores están peores, están peores simplemente porque él ya no podía controlar a Hernández Galicia expuso a Lechant para controlar En aquel tiempo no sé si recuerde lo primero se habla que hasta los primeros 10 días llegó el primerito el más fuerte, o el que él consideraba uno de sus enemigos políticos fue la Quina Jotín de Galicia 40 días, porque fue en el 10 él entró el primer diciembre y el 10 de enero fue cuando exactamente y bueno ahora vámonos a la fecha en el artículo de los sindicatos aquí en Tamaulipas Diego Navarro en Sayarín allá en la pista de González a los líderes unos líderes si te mices que supuestamente eran los más los más este picudos de esa época de aquellos que criticaban y prácticamente eran la fuerza política donde el PRI tenía sentado uno de los poderes más fuertes en todo el país y que ahora en aquel tiempo con un Fidel Velázquez Sánchez que duró 50 años en el poder y que prácticamente los lobitos sí o sea prácticamente con la intervención de los alinas vino y fracuró toda esa situación la descabezó que ahora ahora con esta nueva reforma que está haciendo ¿qué líder obrero puede protestar si no tenemos líderes obreros? así es o sea fue un proyecto yo siento a tiempo al futuro que bueno vinieron situaciones como lo de Colosio vinieron situaciones de la alternancia con el Partido Nacional los dos sexenios que tuvieron con Fox y ahora con Felipe Calderón y que a la fecha ahora después de 12 años que estuvieron participando este el Partido Nacional al frente como gobierno después viene ahora la reforma que viene pues prácticamente a a poner la cereza en el pastel para poder complementar y acabar con ese tanto poder obrero o tanto poder que tenían esos grupos sindicales que ahora prácticamente están en la lona si es un proceso que de alguna manera se dio se inició de modernización en la época de Miguel de la Madrid al entrar al GAT este ya se abrió un poquito México a las importaciones y exportaciones después ya un paso hubo con el Tratado de Libre Comercio pero para el Tratado de Libre Comercio había que romper con determinados vicios y había que hacer tipo de cambios que hizo Salinas al pegarle algunos cuellos de botella que impedían ciertas cierta actividad económica entonces le pega algunos líderes obreros los sustituyen por otros a lo mejor más a modo y este y es un es un proceso paulatino que se ha venido dando la reforma a la ley a la ley ya ya es un México con relaciones comerciales totalmente diferentes a la de 1970 requería un cambio así como a ver si este sexenio se rehace una una reforma fiscal a fondo o sea son cambios que que en otros países ya se dieron hace 10 15 años y se nos adelantaron y nosotros por estas fuerzas se han ido retrasando pero que se han que se van dando se van dando ¿cómo ve usted el pan en la zona con urbano? yo lo veo bien o sea en Tampico lo veo en Tampico lo veo bastante bien y y creo que en Madero y Altamira ha aumentado bastante en en Madero sucedió un fenómeno este que a nosotros nos llamaba la atención hablando hace 20 años o más es que nosotros tenemos campaña y a veces Madero no había candidatos o hace 20 30 años y sin embargo el pan sacaba una votación muy alta entonces como que es o sea la forma de pensar de los tan pequeños y altamirenses y y Madero pues va muy de la mano ¿verdad? tenemos los mismos medios de comunicación que incluyen mucho en que la opinión pública se vaya enriqueciendo tenemos los mismos problemas ya no podemos hablar nada más del problema de mi ciudad sino el problema de mi zona ¿verdad? entonces tenemos una forma de pensar bien yo siento que si por ejemplo en Tampico hacemos una muy buena campaña el año que entra le va a beneficiar al voto panista en Altamira y en Madero pero sin embargo yo creo que los panistas de Altamira y los panistas de Madero tienen puesta las filas para hacer una buena campaña yo estoy seguro que los tres comités directivos municipales vamos a trabajar fuerte para ganar el sur de Tamaulipas y vamos a apoyar en la medida lo posible a Ciudad Mante González y Dama de tal manera que la trinchera que nos corresponde al sur de Tamaulipas lo vamos a trabajar fuerte y yo tengo confianza que nos va a ir bien estamos bien en la recta final del programa me gustaría que me diera prácticamente a su conclusión algún mensaje que le hará al respecto antes de irnos bueno pues quiero agradecerte Miguel y también Isaac por la invitación a este medio la verdad para mí es bastante novedoso la forma de trabajar aquí en contacto por televisión de internet me da mucho gusto estuve muy contento y más que estoy muy agradecido de tener la oportunidad de como representante del PAN como presidente de acercarme a todos los que nos están viendo nos están leyendo y que conozcan más de Acción Nacional me gustaría nosotros en el PAN pues somos ciudadanos comunes y corrientes como cualquier otro que nos animamos a participar en un partido político y muy particular al partido de Acción Nacional no somos absolutamente nada diferente de los demás ciudadanos creemos que la participación política es importante que la tengamos todos cada quien desde su cunchera cada quien según su vocación creo que nos debe importar las cosas que suceden en Tampico en Madero y en Altamira ojalá y se animen a participar en política las puertas de Acción Nacional están abiertas y si son como ciudadanos ojalá sean participativos sean críticos y nos gustaría que nos indiquen lo que consideran que esté mal del partido del PAN porque eso nos ayuda a enriquecer y mejorar muchas gracias yo quiero este para algún comentario que quieras hacer para antes de finalizar bueno no se si usted tiene una pregunta adelante me quedé con la duda adelante imaginaos un escenario pero ya ustedes en el lindón no lo que ustedes ustedes imparciales y no quieren dar su rato por ser imaginaos el escenario de que la interna la gane Sergio Salazar en fórmula imaginando un escenario sería una fórmula inventible para ganar cualquier partido sería una buena fórmula definitivamente si sería una buena fórmula no está muy fuera de lugar ese acodo que ya lo escuchamos no 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 bueno la invencible bueno pues este acuérdate que la armada invencible perdió allá la reina Isabel a lo mejor por el mal tiempo lo que tú quieras imbéciles no hay pero una buena fórmula este porque te la llamó también dando la manera y en este Chile bueno aprovechando aprovechando el viaje para terminar también se habla que en tuya está precisamente viendo esa posibilidad de que puede haber esa fórmula en Chile con el químico y con Isla en este caso ellos dicen que están preparando también otra fórmula o un antiguo para poder enfrentar si es que esa fórmula se concreta ya de manera oficial ellos están manejando por ahí a un diputado que es Gustavo Torres supuestamente Gustavo Torres no sé en fórmula con qué lo va a ir a mandar como candidato al PRI y a la diputación para que haga ahí la fórmula pero dicen que él probablemente pueda ser uno de los candidatos periodistas más fuertes para poder tentarrestar el efecto que pueda dar esa fórmula indestructible que es del químico Salazar Julio de Agones sí o sea lo mejor que pueda hacer el PRI es tratar de poner buenos candidatos pero no no les va a alcanzar no les va a alcanzar muy bien bueno pues yo le agradezco mucho y antes de despedirnos sobre todo el punto de su apreciación sobre este tipo de medios exactamente estamos presentando precisamente este tipo de medios licenciado para dar una apertura nueva para dar una oportunidad a toda la persona que quiera participar aquí también tenemos las puertas abiertas este y sin costo alguno con toda la buena intención de difundir una situación este vamos a decir este sin partido sin bandera que todas las personas que quieran venir a participar aquí en Altamira aquí en la ciudad de Altamira tienen una oportunidad de venir a manifestar a expresarse a dar sus puntos de vista con toda la confianza del mundo los micrófonos van a estar abiertos el proyecto ahorita este programa que tenemos todos los gobiernos a las 11 de la mañana es una especie de programa piloto porque la intención que de hecho ya estamos completando el ciclo del programa piloto la intención es programarlo de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana con una temática muy similar a la que estamos realizando ahorita pero con la misma intención de darle oportunidad a todas las personas tanto políticas comerciales empresariales a que aquí tienen una oportunidad de venir a expresarse y venir a manifestarse con toda la confianza del mundo sin censura pero todo dentro de un orden y de respeto y lo ponemos nuevamente a sus órdenes así esperemos que no sea la última vez que venga a visitarlo va a haber más tiempo vamos a ver más oportunidades vamos a tener más espacio y estoy seguro que estamos aquí para servirle y la puerta nuevamente llega muchas gracias de veras muy agradecido por esta invitación que me hicieron y les deseo el mejor de los éxitos en esta tarea en este tipo de programas los felicito yo sé que les va a ir muy bien muchas gracias y son pioneros exactamente lo hacemos con mucho gusto y con mucho gusto por lo pronto les vuelvo a agradecer su presencia Isaac muchas gracias por habernos acompañado también en este programa y a ustedes también les agradecemos que nos estén viendo por su programa recuerde que estamos en contacto con Miguel García para que usted pueda accesar lo recordamos también que es el www.grupo.laregaltamira.com no nos despedimos nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana lo esperamos con mucho gusto hasta la próxima no nos vemos no nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.